Renovación Nacional está negociando con los movimientos independientes, construye sociedad, republicanos y social cristianos que buscan tener un cupo en la lista parlamentaria del conglomerado. Vamos a conversar del tema. Nos acompaña Julio Itzamit, Coordinador General de Republicanos. Gracias por acompañarnos, Julio. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el objetivo de negociar con Renovación Nacional? Mira, la verdad es que nosotros como movimiento independiente lo que estamos pensando es negociar con la coalición, o sea, con Chile vamos, porque creemos que es relevante tener un proyecto político de cara al futuro, creemos que es muy relevante ganar las próximas elecciones presidenciales, pero eso tiene que ir acompañado de una mayoría parlamentaria. Y por tanto, tenemos que presentar la lista más competitiva posible y que represente a los ciudadanos. En ese sentido, creemos que los independientes tenemos mucho que decir y esperamos a competir en las próximas elecciones parlamentarias en cupo de algunos partidos de nuestro aliado en Chile vamos, o bien como independiente en el caso de ser necesario. Respecto de lo mismo, vamos a despejar las dudas. Ustedes quieren ir en una lista común en Chile vamos y por ahí negociar algunos cupos parlamentarios. Eso es el objetivo. ¿A cambio qué le piden desde los partidos políticos? Mira, yo creo que en el fondo a la gente... Porque en la negociación siempre tiene que haber una ganancia para las dos partes. Sí, claro. Mira, la gente de centro derecha siempre lo que buscamos en cierto sentido es la unidad y que presentemos a los ciudadanos un solo proyecto. Yo creo que el hecho de que nosotros vayamos en una sola lista como coalición va a ser una buena muestra de esa unidad, pero también de la diversidad que existe dentro de nuestra coalición. Y en nuestra coalición existen y conviven partidos, conviven movimientos y conviven independientes. Ya, pero en la práctica, Julio, yo te pregunto qué es lo que piden a cambio los partidos, porque si bien los partidos que accedan a que ustedes ingresen a su lista parlamentaria es porque dejan de ellos de llevar a uno de sus filas. Claro. ¿Qué es lo que les piden en este caso los partidos? Mira, tú sabes que con el nuevo sistema electoral efectivamente los partidos pueden llevar muchos candidatos. O sea, en Santiago se eligen ocho diputados y la coalición Bobo Valle, nueve candidatos. O sea, hay espacio para candidatos. Esa es la primera cosa. Pero efectivamente muchos partidos están interesados en que jóvenes o nuevas personas que se han incorporado a la política militen. Yo encuentro que ese es un interés legítimo a los partidos. ¿Tú militarías? Pero también creo... ¿En Renovación Nacional? Y por eso te digo, también creo que es muy legítimo que las personas que somos independientes mantengamos nuestra independencia y hagamos un aporte desde eso. No porque tengamos algo contra los partidos, al contrario. Yo quiero que a Reni le vaya estupendamente bien y que a la Udy le vaya muy bien. Pero si la moneda de cambio que le piden los partidos es fichar, es militar, la militancia, ¿tú militarías en Renovación Nacional, que es con el partido que han adelantado conversaciones? Sí, mira, si tú me preguntas a mí, nosotros como republicanos somos un proyecto político distinto y por tanto no se entiende que los que somos republicanos militemos en otro partido. Y por tanto en ese sentido nosotros no lo vamos a hacer y vamos a defender la independencia. ¿Se puede caer el acuerdo entonces? Mira, yo estoy seguro que la coalición y Renovación Nacional, pero también otros partidos van a estar abiertos a reconocer el aporte de los independientes. Mira, sería muy extraño que no lo hicieran. Piensa tú que la coalición hizo un llamado a los independientes. El comité político de la coalición en el que yo participo, hay muchos independientes. Sería extraño que ahora, después de un año de trabajo en conjunto, nos dijeran que los independientes no aportamos o terminaran excluyendo a personas que quieren participar. Yo estoy seguro que la coalición no se va a disparar en los pies de esa manera. Desde el punto de vista del capital ciudadano que pueden haber logrado, no solo ustedes, sino los distintos movimientos independientes, y que muchos de ellos luego se han transformado en partidos políticos con todo el esfuerzo que eso significa, pero el capital ciudadano que han conseguido guardar relación porque están alejados de los partidos políticos que tienen muy baja aprobación ciudadana. ¿No es un arma de doble filo esa? Mira, nosotros tenemos una idea de fondo de que es necesario levantar nuevos proyectos para mostrar la diversidad a las personas. Yo creo que, yo siempre he dicho que yo no tengo nada contra los partidos, al contrario, creo que son tremendamente importantes y que juegan un rol fundamental en la democracia. Pero también es valioso para estos proyectos... Y la centro-derecha, a diferencia de otras coaliciones, a diferencia de nuestros amigos de izquierda, por ejemplo, no hacemos nuestra vida en torno a los partidos, sino que muchos participan en centros de estudio, en movimientos, en fundaciones. Y en vez de esconder esa realidad, yo creo que es bueno salir a valorarla y que esa realidad se manifieste en las próximas elecciones. Y que sean los ciudadanos los que en las urnas decían quiénes van a ser sus diputados electos. Sí, sigo pensando en, si es que es un arma de doble filo, poder ir de la mano, porque si en el fondo ustedes logran un acuerdo, se toman de la mano con el resto de los partidos políticos tradicionales que tienen muy baja aprobación ciudadana, ¿no es un arma de doble filo para ustedes? ¿No puede ir en contra de ustedes? Mira, nosotros ese costo ya lo asumimos, pero lo asumimos con alegría. Piensa tú que nosotros, no es que nacimos ahora y estamos negociando un cupo. Llevamos más de un año trabajando al interior de la coalición. Todos los representantes de los movimientos independientes, construir sociedad, Sociedad Cristiana por Chile y Republicanos, participamos del Consejo Político de la coalición. Hemos estado inmersos en la discusión sobre la idea de la centro derecha. Y por tanto, no es que ahora estemos buscando la mano de un partido más grande, sino que hemos estado en unión con ellos durante más de un año trabajando porque creemos que es bueno para el país que existan partidos políticos fuertes, que le vaya muy bien en las próximas elecciones, pero también que las voces independientes de la centro derecha se manifiesten. Supongamos que logras un cupo, llegas al Parlamento, de la mano de Chile vamos, y eventualmente hay un presidente de ese sector. Estamos haciendo política ficción. ¿Tú sientes que tu voto va a estar comprometido para los proyectos que de ahí se envían o vas a tener real independencia? Pero no, aquí no hay que generar confusiones. Nosotros estamos buscando ir como independientes, pero siempre dentro de la lista Chile Vamos, nosotros somos miembros de una coalición. Yo, como te dije, soy parte del comité político de Chile Vamos y, por tanto, siempre vamos a estar alero de esa coalición. Pero en eso no hay que confundirse. El voto es independiente y el voto depende de las convicciones de los propios parlamentarios. A mí no me gusta y yo creo que eso es algo que le ha hecho daño a la política de estos como votos condicionados por órdenes de partido. Yo creo que es muy relevante que cada diputado sea independiente de criterios y vote de acuerdo a sus convicciones y de acuerdo a lo que prometió a los ciudadanos. Tú decías recién ir de la mano de un partido grande y hoy día los partidos llamados grandes, los partidos tradicionales, están en un tremendo problema porque no han logrado refichar ni a sus propios militantes. La ley les exige que el 14 de febrero logren 18.250 reinscritos en sus filas y la verdad es que están, la mayoría de ellos, lejos de alcanzar esa cifra. Hay de por medio de una polémica por esta facilidad que entrega el CERDEL, hay otra polémica instalada cuando se acaba el receso parlamentario de ver si es que va a haber este ajuste o ley corta para poder aplazar el tiempo. ¿Tú crees que estos partidos grandes van a estar en las condiciones de seguir siendo tan grandes? Yo sinceramente espero que estos partidos logren reficharse, pero también espero que sean lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que la ciudadanía hoy día no toleraría leyes cortas o leyes a la medida. ¿Y qué pasa si no alcanzan el refichaje, por ejemplo, los partidos grandes de Chile? ¿Por las cuales ustedes quieren caminar de la mano? No, si efectivamente los partidos no logran el refichaje, ya sea de uno y otro lado, no van a poder presentar candidatos y van a perder su existencia legal. Y yo por eso te digo que yo creo que sería muy grave que los partidos no se den cuenta de la crisis de confianza que existe entre los políticos y los ciudadanos. Y por tanto, si las mismas personas que hicieron una ley que planificaba el refichaje, ahora al darse cuenta que no lo cumplen, lo están cambiando, efectivamente yo creo que eso va a agravar la crisis de confianza. En ese sentido yo espero que los partidos salgan a buscar las firmas o el refichaje de sus militantes que es tan relevante para la existencia. Pero hay algo que no hay que olvidar. Los partidos políticos tuvieron miles de votos en las últimas elecciones municipales. Y en ese sentido también es valioso que las personas que se consideran parte de una coalición o que adscriben a su ideario y le interese participen de un partido. Pero yo por eso siempre insisto de que es bueno mostrar la diversidad que tenemos. Hay mucha gente que hace su vida en todos los partidos y eso es valioso y necesario. ¿No les convenía a ustedes, de pronto, antes de tomar una decisión, ¿no les convenía esperar a ver qué tan exitoso o no fue el proceso de refichaje antes de poder caminar de la mano con un partido que eventualmente puede estar fracasado? Mira, eso supondría que a nosotros lo único que nos mueve son las próximas elecciones. Yo creo que a nosotros lo que nos debe interesar, como jóvenes que estamos interesados en política, no es solamente ver cómo nos va en la pasada, sino pensar con perspectiva de largo plazo y generar un proyecto de coalición. En eso estábamos pensando cuando nosotros lanzamos Republicanos hace un año, decidimos de inmediato sumarnos a Chile Vamos. Y obviamente eso es lo que te generó crítica. ¿Por qué un movimiento joven independiente salía con estos partidos viejos? Porque no nos vemos en otro lado. No nos logramos imaginar que un movimiento político como Republicanos, con ideas claras de justicia y libertad, esté en otra coalición que no sea Chile Vamos. Y si esta es nuestra casa común, aquí es donde nosotros esperamos hacer un aporte, ya sea en el campo de las ideas, en el campo de los jóvenes, pero también en las próximas elecciones. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, que estés bien.